Doctor Rojas, háblenos sobre la tuberculosis, producto de qué da la tuberculosis, concepto de tuberculosis y cuáles son las causas y las consecuencias de una persona afectada por tuberculosis. Bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad conocida, es infectocontagiosa, quiere decir que es producto de unas bacterias y se puede transmitir de una persona a otra, ¿verdad? La tuberculosis la podemos transmitir por medio de las charlas, de hablar muy cerca con otras personas durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Y también podemos obtenerla estando en un ambiente cerrado con otra persona que ya tenga la enfermedad y no esté en tratamiento, ¿verdad? Porque tiene los vacilos, las bacterias están vivas dentro de él y él está transmitiéndolas hacia nosotros. También se tiene entendido que la tuberculosis la puede demostrar, se pueden enfermar de tuberculosis las personas que presentan inmunosupresión. En cualquier tiempo de la vida nosotros pudimos haber adquirido la bacteria y tenemos así dormidas, por así decirlo, las tenemos en nuestros pulmones. Pero cuando tenemos algún evento de inmunosupresión puede ser que tengamos una inmunosupresión adquirida como el VIH o por alguna depresión que tengamos. Porque las depresiones nerviosas también nos ayudan a deprimir el sistema inmune. Entonces eso también nos va a provocar que presentemos la enfermedad en algún momento, en ese momento. Entonces ese es el concepto que sería una enfermedad y un infecto contagioso. ¿Qué más? El Organismo Internacional Fundación Damián, ¿en qué ha venido a contribuir con los pacientes con tuberculosis? Bueno, con Fundación Damián, muy agradecidos, ¿verdad? Son el principal apoyo después del Ministerio de Salud porque nos han ayudado a hacer casas albergues, a donde podemos tener un mejor manejo de los pacientes porque ahí sí podemos hacer un tratamiento supervisado. Además, Fundación Damián nos ayuda también con programas alimenticios. Eso nos ayuda a que los pacientes se mantengan interesados en acudir a las consultas, en acudir al tratamiento. Eso le da un realce. Ellos notan el realce que le damos a la enfermedad porque no a todos los pacientes se les apoya con alimentación, ¿verdad? Ellos ven que nosotros nos preocupamos por eso y eso lo hace a ellos que se preocupan a la vez por su enfermedad. ¿Cómo haría el Ministerio de Salud si no estuviese Fundación Damián? Pues tendría que ser un poco más difícil porque no tendríamos esos incentivos que se les dan y la gente también perdería el interés en estar acudiendo, en venir y sería muchísimo más complicado realmente la atención y el tratamiento. Entonces el Ministerio en sí tendría que utilizar a todos los que están en los puestos de salud donde están abarrotados de pacientes atendiendo otras enfermedades, atendiendo otros pacientes. Entonces tendrían que concentrarnos más en llegar, estar yendo a la casa de los pacientes para estar viendo el tratamiento y estar recogiendo también los controles de esputo. ¿La tuberculosis tiene cura? Por supuesto que sí, tenemos cura en el Ministerio de Salud. Son tabletas tomadas y si uno se toma sus tabletas formales. ¿La tuberculosis sí tiene cura? ¿Si toman el tratamiento a tiempo? Eso es lo que quiero escuchar. No importa, después yo corto lo que te dice. Sí, entonces sí, la tuberculosis tiene cura. Cuando se detecta a tiempo, se inicia el tratamiento inmediatamente, perfectamente el paciente va a salir a flote, va a curarse, va a curarse totalmente de la enfermedad. ¿Cómo quiere afectar a una persona su humanidad? ¿Qué le da tuberculosis? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la tuberculosis, pues la persona en sí ya se interesa más también por su salud, va a interesarse también por la salud del próximo porque también si el próximo está enfermo puede reinfectarse y volverse a enfermar, ¿verdad? De tuberculosis. Además, creo que adquieren un poco más de sensibilidad al respecto. ¡Gracias!